Bien, bien. Hemos vendido aproximadamente 500 números. ¿Un montón? Sí, un montón. Así que bueno, ahora venimos a hacer el sorteo, ya para finalizar este, porque bueno, hubo uno hace poquito y también se vendieron muchos números. Así que bueno, muy agradecida a toda la gente que colaboró. Sí, por supuesto. ¿Cómo está el saludo del pequeño? Valentín está bien. Ayer le hicieron el control, su control semanal, y está bien para arrancar ya la semana que viene otra fecha más de la tercera etapa. Bueno, lo importante es que está bien. Está bien. ¿De ánimo? Bien, bárbaro. Él siempre de ánimo bien. Con una sonrisa, ahí vimos las fotos. Siempre, siempre con una sonrisa. Bueno, ¿algún agradecimiento para antes del sorteo? A toda la gente que ha colaborado, tanto a la gente que ha comprado los números, como a la gente que ha colaborado con los premios. Sí, sí. Es muy importante, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Porque sin tener que pedir, se han comunicado y se han solidarizado. Así que muy agradecida. También a la gente que ha puesto su granito de arena a través del CBU. Ah, claro, porque también estaba la opción de que no comprar al bono o contribución podría aportar algún dinerillo, ¿no? En la cuenta. Fue muy importante eso también. Sí. Y le contamos a la gente que es para el traslado, para vivir en Córdoba, está en Córdoba. Bueno, esto de tener las sesiones de quimioterapia hace que tengan que permanecer los papás también, ¿no? Que es todo perder, a lo mejor, días laborales acá en la ciudad. Entonces, la ayuda es principal, es primordial para poder acompañar al peque, ¿no? Sí. Ellos ahora, el 10 de junio, va a ser seis meses que están allá. Claro. Y, bueno, le quedan unos meses más todavía de tratamiento. Y Valentín no lo puede hacer ambulatorio. Es un tratamiento que lo tiene que hacer allá. Así que, bueno, en unos meses más estaría terminando la quinta etapa. Y, bueno, después se vería como continúa, que podría ser ambulatorio y... Así que le decimos a la gente que no deje de colaborar. En la medida que pueda, un granito de arena hacen que los papás de Valentín puedan estar al lado de él. En este tratamiento que es largo, hay que tener mucha paciencia. Y también, este, uno cree, ¿no? En los milagros. Uno lo ve todos los días con esa sonrisa en las fotos. Es un milagro verlo, sonreír, verlo jugar, verlo con sus papás también. Porque hay niños que no pueden estar al lado de sus papás por un tema laboral, ¿no? Hay trabajos que no le permite la salida de tanto tiempo. O hacer un tratamiento tan largo. Sí, 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 sí. Eso es muy importante. Y es muy importante que estén ellos con él. Está comprobado en Valentín de que le hace muy bien. Él ha llevado su tratamiento todo muy bien. Va pasando todas las etapas. Y, bueno, una de las razones es porque está con su familia. Claro, con sus seres queridos. ¿Quién más, no? Para estar con alguien que está atravesando un tratamiento, estar con la familia directa, su papá y su mamá. Bien, ¿cómo van a ser los sorteos? ¿Cuántos sorteos son? Hay un monto. Son 34 premios. Ah, ¿la que tú? En realidad tenemos más de 50 nada más. Que, bueno, los hicimos, los unimos como para que sea más... Los unificaron, claro, para que sea más importante. Bueno, sin repetir y sin soplar, quieren ir agitando la urna. Mientras van agitando, para que vean que es todo transparente acá. Están todos. Ahí están todos los... Muchísimo. ¡Fua! Qué bueno, qué lindo, ¿eh? Es verlo lleno, la cajita llena, ¿no? De colaboración. Vamos con el primero. ¿Atrás para adelante o adelante para atrás va a ser? De atrás para adelante. De atrás. O sea, ¿qué vamos con el número? Con el 34. 34. 34. A ver quién se lo lleva. Mariela Dagati. Ahí está. Mariela Dagati se lleva el número 34. Vamos con el siguiente, el 33. Una pastofrola de frutilla y un pan de leche. ¿Pastofrola de frutilla? Vamos con el 34. 3, 33. Pedro Ayaza. Perdón, 33. Bien. ¿Se lleva el premio? Cabrera. Un lingote de dulce de leche y pastelera más un juego de mesa. Me quiero el lingote. Vamos con el 32. Julieta Andrada. Julieta Andrada. Muy bien. 31. Alfajores de maicena por 18 más un juego de mesa. María Ferreira. Muy bien. Es una pastofrola de coco más un cargador de teléfono. Bien. Guau. ¿Número cuánto? 31. 30. No. Es 31. Ah, 31. Alicia Luna. Está el 30. Ah, sí, con el 30. Exactamente. Es una Matera Family más un cargador de teléfono. Liliana. A ver. Coronda. Coronda. Es una húngara y un aroled. Guau. Vamos con el 29. Moyano. Daniel. Una pastofrola de batata y una billetera de mujer. Mirá. Daniel con la billetera. Ahí está. Cortés. Hugo. Es una pastofrola de membrillo más una billetera de mujer. Me señala el número mientras. Usted va diciendo el número y ella va sacando. Así me ayuda. Dale. Vamos con el número. ¿Cuánto? Este es el... El 27. Viviana Martínez. Una docena de alfajores de maicena por 12 unidades. ¿26? 26. Ang dice... Hay una letra chiquitita. Adolfo. ¿Adolfo? Sí. Fíjate a ver. Es muy chiquita. Adolfo. Adolfo. Bien. Adolfo. 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 Tiene el teléfono. Una docena y media del alfajores de chocolate. Guau. Claudia Rizzo. Claudia Rizzo. Una tarta de todo dulce. Vamos a ver bien abajo. Javier Carra. Javier Carra. ¿Este es el número? Es el 22. 22. Es un voucher de depilación y pestañas de Belén Molina. Ahí está. Mirálo. Quién te viene, quién te ve con las pestañas. Fernando Cuaranda. Un Buda de adorno y un aromatizador de Bio Green. Un Buda. Me gusta. Exactamente. 21 ahora, ¿no? 21. Qué buenos premios. Hermoso. José. Ahí me mató. Gigena. Parece que dijera Gigena. Es un set de Zafiru más un presente de linoleo. Me gusta. El 20. Javier Campagno. Un juego de spa. El 19. Dylan Caletti. El 18. Dos aromatizadores de Berco de Villa Allende. María Laura López. 17, ¿no? Exactamente. Dos aromatizadores de Berco Villa Allende. Qué lindo. La Fuente Estefanía. 16. Mirá la fuente. Un voucher por 1.500 pesos en Crisálida. Guau. María Rosa. Un presente de Farmacia Marengo. Rocío Ferreira. Un presente de Amarantus Florería. Virginia Gutiérrez. Un juego de mate de Simón Accesorios. Simón Verdi. Un almohadón más centro de mesa de la bisabuela de Valentín. Mirá. Sabrina Zamora. Un almohadón más centro de mesa de bisabuela de Valentín. Melina Lombardo. Un prensador de Matambre. Toma, vamos a comer Matambre. ¿Qué número? 25. Porque lo hacemos de atrás para adelante. Ah, bien. Sicardi Oscar. Toalla, toallón más repasador. Quiojo Mandarina. Quiojo Mandarina. Mirá, Mandarina. Mirá, Aló. Él se lleva un par de zapatillas de dama. Toma. María Inés. Un canasto más pálita. Karina Vázquez. Una torta de hojaldre de Family. Castro Soraya. Un voucher por 5.000 pesos en Santo Pecado, Córdoba Capital. Ven, que da cuatro, ¿no? Sí. Noe Molina. Nos acercamos al primero. Un par de anteojos de sol de óptica Tarditi. Ah, bueno. Jonathan Foggia. Una plancha de Cotagro. Y se va, ¿eh? Se van los dos últimos. Los dos últimos. Verónica Paredes. Una fábrica de cake pops. Me gustan los cake pops. Y me queda uno solo. A ver, revuelva bien. ¿Qué es el premio? Es un reloj de pared de resina, hecho por Ezequiel Montiel. Wow. A ver quién es el propietario del reloj. Santiago Ruedi. Ahí lo tenés, a Santiago. Ahora va a haber la hora. Va a llegar a horario el trabajo. Villa María. Bueno, ya que está en Villa María y no nos escucha, porque lo estamos criticando. Bueno, ahí están los sorteos. Los 34 numeritos se fueron para distintas, la verdad, personas que se llevaron los maravillosos regalos de cada firma. Exactamente. Quiero agradecer a los chicos de Family Confitería todos esos premios de... Alfajores, Maicena... Todos de ellos se comunicaron conmigo y me donaron todos esos premios para colaborar con Valentín. Así que, bueno. Un gesto maravilloso. Sí, porque son emprendedores y la verdad que vale mucho. Vale mucho. ¿El retiro de los premios? El retiro de los premios lo pueden hacer en casa de Nati, Belgrano 775. Belgrano 775 retira los premios. Premios que sean de Cabrera. Yo voy a estar mandando todo a una casa donde los van a poder retirar. Ellos se van a estar comunicando para que vayan a retirarlos. De Villa María se va a encargar ella. Y bueno, y los otros son de acá. Muy bien. Muchísimas gracias a las chicas, a Gaby, a Nati. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento, el sorteo. Saludos a Valentín. Un abrazo grande para él. Esperemos que sigan las buenas noticias. Sí. Lo esperamos prontito en Bresa también, ¿no? Porque ahora se van de vuelta a Córdoba. Están en Córdoba. Están en Córdoba y vuelven. No se sabe todavía. Según los resultados. Según los resultados. De los estudios. Bueno, un abrazo grande para ellos y a la gente que no deje de colaborar.